CIRQUERA Cirquera lo acabamos de presentar en pantalla a Pinamar, es una codirección junto con Diana Ruckus y básicamente Cirquera es una película, es un documental sobre una historia familiar de circo. Esta película nació hace unos años, nos conocemos hace muchos años con Diana, Diana no viene del cine, viene del diseño gráfico y la actuación, pero ella lo que tiene es una historia de circo y empezó hace muchos años a indagar sobre su historia familiar porque el padre era baterista, domador de palomas, domador de leones, la madre hacía travesio y alambre, pero a los 6 años más o menos de Diana los padres abandonan el circo que justo es el momento del declive del circo como fenómeno masivo y popular ahí en los principios de los años 70. Entonces Diana pasó su corta infancia en el circo, los padres después se dedicaron a otras cosas, como le pasó a muchos circenses, en realidad fue muy fuerte el quiebre, porque pasaron de ser trabajadores del circo, que hacían espectáculos y que recibían aplausos y que de eso vivían, pero que lo habían aprendido de oficio, a básicamente no tener demasiada profesión fuera del circo e intentar remontar la vida fuera del circo fue bastante difícil. Lo que yo le propongo es contar no la historia, la gran historia del circo, porque es prácticamente imposible dar cuenta de eso y tampoco porque no era la idea de hacer una película biográfica, sino básicamente la historia de su familia, una historia muy particular y muy singular para que de alguna manera eso dé cuenta de otras historias y en esa historia se refleja mucho lo que tiene que ver con lo que fue el circo en Argentina, esta dicotomía entre la vida nómada y la vida estable, esta cuestión de que los circenses tenían que ver con el oficio y con los mandatos familiares, era muy difícil ser niño y elegir alguna profesión que no tuviera que ver con el circo. Entonces de esa manera construimos Cirquera, que está contada en primera persona, donde Diana tiene encuentros e indaga con sus padres y con otros personajes cercanos y así se reconstruye lo que fue el circo tradicional. Tiene que ver con la indagación de una historia que fue y ya no es, de una época donde los fenómenos culturales eran populares y masivos, como lo era el cine, digo, con salas de 700, 800 butacas y eran fenómenos únicos. El circo también, con el circo también pasaba eso, el circo tenía la particularidad de llegar a una provincia y era el exotismo para todos los chicos, eran animales que por ahí nunca habían visto antes, un elefante, un león, no sé, en provincias y en pueblitos chiquititos. Entonces tiene que ver con un fenómeno popular y masivo que fue y ya no es como tal. Y la película también indaga sobre los vínculos padres-hijos en este sentido, en el sentido de lo que Diana es, de lo que yo soy hoy, tiene que ver con lo que ellos fueron, lo que ellos son hoy también tiene que ver con lo que yo fui, con lo que yo elijo hacer, o seguir un mandato o ir para otro lado, tiene que ver también mucho con la historia y con la memoria.